Hola amigos y vicias, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Aquí estoy jugando a un nuevo juego que la verdad es que no he jugado nada Solo he hecho la partida de entrenamiento, el juego es 60 seconds Vale, que lo he visto en varios youtubers que lo han hecho y digo Eh, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Así que me he decidido hacerlo y espero que os guste No sé muy bien de qué va el juego, o sea, lo único que sé es que tenemos 60 segundos Para coger todas las provisiones que tengamos y meternos en un búnker Y que pasarán cosas malvadas en ese búnker Así que vamos a empezar a jugar y a ver qué nos depara esta partida Así que nueva partida Entrenamiento es lo único que he hecho, así que el entrenamiento no lo vamos a hacer Y empezamos con Apocalipsis, si no me equivoco Apocalipsis, la aventura atómica completa, recoge provisiones y sobrevive en el mundo post-apocalíptico en tu refugio nuclear Vamos a empezar con Little Boy, que tenemos 20 segundos de exploración Sí, fácil, 20 segundos de exploración, problemas de salud raras veces Tiempo de recogida, tenemos 60 seconds Equipo delicado, resistente, refugio aprovisionado Está bien, maleta empacada, está bien, vale Así que vamos a empezar, vamos allá a ver qué nos depara esta primera historia de 60 seconds Solo espero que se pueda almacenar hasta 737 años Madre de Dios con la comida Vale Vale, tenemos un tiempo, supongo que aquí hay agua Vale Esto, hay comida, aquí hay un montón de comida Aquí está nuestro pequeño hijo Que el hijo también tenemos que cogerlo Me cago en la puta Vale, aquí, ¿por qué no puedo pasar? No puedo Vale, por aquí, bien, bien, apártate Ahí está nuestra querida hija Y la madre, ¿dónde está? Vale, la madre está ahí Así que vamos a coger, venga La madre, la madre, cógete, cógete Vamos a por la hija, vamos a por la hija Que tenemos que coger a la hija ¡No! ¡No! Venga, coge la hija No puedo, no puedo Tengo que coger a 3, tengo que tirar algo Venga, tírate, dentro Venga, hija, hija, ven Hija, ven Venga, hija, ven Ven, 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 ven Tíralo dentro, tíralo dentro Vale, vamos a por el niño Bueno, vamos a coger agua Porque creo que nos vamos a quedar sin Como no cojamos nada Me cago en ti Ven aquí, ven aquí Ven aquí, vale, vale, vale Tenemos tiempo para coger un sup Corre, coge, sup Corre, 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 corre Que no nos queda nada El refugio, el refugio, el refugio Va a ser coger aquí comida Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Comida, 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 comida Comida, comida Coge la comida Coge la comida Coge la comida Que mal Que mal Voy a morir Voy a morir No voy a aguantar ni un día Venga, venga, venga Agua no he cogido casi Agua no he cogido Agua Corre, que hay agua Que hay agua Corre, corre, coge el agua Vale, vale Corre, corre, que no llego Que no llego Que no llego Que no llego Oye Uff Uff Oh, Dios mío No sé qué coño he cogido No he cogido una mierda No he cogido una mierda En el entrenamiento Había cogido más No me lo puedo creer En el entrenamiento He cogido como Cuatro botellas de agua Cinco de comida O seis Día uno Día uno Mira las provisiones Que tenemos Vaya mierda de provisiones Vale, vamos a empezar Con el super diario Vale Llegamos al refugio Un segundo antes de la explosión Por los pelos Todo estará bien Todos vivimos Y estamos juntos Así que todo estará bien Por lo que oímos Sopas en latas Es la fuente fundamental De alimentación Nos hemos totalmente olvidado De que hace un tiempo Tiramos al refugio Algunas cosas que ya No cabían arriba Anda, mira Tenemos Una de estos para jugar A las damas Una linterna Y agua Los estantes En nuestro refugio Están llenas de latas Vamos a comer de latas Dormir sobre latas E incluso hablar con latas Algunos ya lo hacen Tenemos reservas de agua Para sobrevivir unos cuantos días Con un poco de suerte Más No tuvimos tiempo Para recoger todo lo necesario Pero esperamos Que lo que tenemos Sea suficiente Para facilitarnos la vida En los primeros días Solo espero que sí Vale, creo que no les voy a dar Nada de comer ahí En un principio Es más difícil Prepararse las consecuencias Imprevistas Si no se pueden prever Bueno Son imprevistas por excelencia Vale No le hemos dado Ni de comer Ni de beber A nuestros queridos Uy, uy, uy ¿Ya le ha crecido la barba? Vale Vamos allá Este no es el tiempo Ni el lugar Para vivir el pasado Tenemos que concentrarnos En hoy y mañana Hoy Mary Jane se siente bien Ojalá siga así Timmy está bastante bien Sin cambios Dolores no parece preocupada ¿Qué está haciendo Ted? Nada especial Paz y tranquilidad No hay problemas Vale Vamos a darles Un poquito de agua Para que No, agua No les voy a dar agua Que se jodan Quítales el agua Oye Quítateles Quítateles el agua A ti también Yo no quiero darte agua Vale Vamos a ver qué pasa Nuestra ciudad sigue siendo Muy radiactiva Una vez por la superficie Constituye un riesgo Una vuelta por la superficie Constituye un riesgo Para la salud O incluso para la vida Ted puede hacer frente Al desierto Dolores Está segura De que estará bien fuera Mary Jane está lista Para buscar provisiones Y a Timmy le encanta Una expedición O sea para Mary Jane Para las provisiones Vale Debemos preparar Una expedición Para mañana Con tan pocos espacios Muy difícil Agravar el conflicto Estábamos de charleta Y de pronto Nos peleamos a gritos Ojalá Esto acabe pronto Oh dios Ahora sí que Les voy a tener que dar de comer Ya estamos en el día 3 Algo tendrán que comer Estos pobres Vale Bueno De momentos también Vale Dejamos de pelear Pero cuánto tiempo Mary Jane Necesita agua A Timmy Dolores Solo quiere un poco de agua Vale Quieren agua a todos Vamos a darles agua a todos Madre mía Se me van las botellas Se me van las botellas Y vamos a darle de comer Un poquito a todos Va Os voy a dar de comer Y de beber Vale Para la expedición Para buscar provisiones Perfecto Que horror Aunque aquí Si lo doy aquí Ah preparamos una expedición Perfecto La hemos preparado Vale Que horror No podemos dormir Hemos sufrido insomnio Desde que bajamos al refugio Pero ahora Es peor que nunca Si no resolvemos este problema No podremos hacer frente A los retos del desierto Que están esperados Para el otro lado De trampilla fina Que es eso Ah no tenemos botiquín No tenemos botiquín Vaya putada Y que coño Vamos a ver sin botiquín Si alguno se pone enfermo Uy ya empiezan a tener Cara de De dios mío Cara de Vamos a morir Entre terribles sufrimientos Valientemente ignoramos Nuestros síntomas Y tratamos de dormir un poco No nos sirvió de nada Ahora estamos Aún más cansados que antes Y esto con todos los problemas Que tenemos que abordar Ojalá nuestro bostezo Sea suficiente Para repeler a los grandidos Hoy Mary Jane No ha causado ningún problema Y ningún problema Se ha atrevido a cruzar en su camino Timmy es muy fuerte Aunque no lo parece Es muy ingenioso Dolores está realmente cansada Todos están realmente cansados ¿Cómo puedo hacer Para que duerman? Mañana Nos parece un buen día Para una expedición ¿Qué llevar a la expedición? Ja ja ¿Quién enviamos a la expedición? Necesitamos provisiones Urgentemente Bueno Aunque provisiones quizá De momento no La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Me cago en lo gorro Desbloqueado Uy Vale Ya no está Ya se ha ido a la expedición Eh Mary Jane Salió al desierto Ojalá regrese pronto A lo mejor ha muerto Entre terribles sufrimientos también Timmy es un scout Hecho y derecho Así que en cualquier situación Está bien Hoy incluso parece feliz Dolores 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 está tan bien Como es posible En un buque catastro Claustrofóbico Hay noticias en la especial Menos es lo que dice Ted Vale Provisiones Yo creo que pueden aguantar Un poco más Sin comer y sin beber ¿Eh? Siempre evitamos casinos Locales de apuestas Similares Así que cuando en nuestro umbral Apareció un hombre Propuso apostar Dos botellas de agua Y nos permitió Escoger un juego Eh Pero no tenemos Un juego de cartas ¿No? A ver si llega ya Nuestra hija pequeña Con provisiones No ha llegado aún Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Apostar es un hábito malo ¿Qué ejemplo sería Para los niños Necesitamos obtener Más provisiones Pero no de esta manera Preferiríamos robar a alguien Dijimos Vale, vale Timmy ama el zumo de manzana Pero ahora debe beber Un poco de agua Vale Pues necesitan agua Vamos a darles agua Es que Madre mía Madre mía Con el agua que me comen O sea Con el agua que me beben Sobrevivir bajo tierra No es coser y cantar Y nunca lo será Pero no nos engañamos Que todo va a acabar bien Madre mía Madre mía Me van a durar más poco Estos pobres En el búnker Vale Día 7 Día 7 ¿Qué tendré que hacer? La vida en estas condiciones Lo desanimaría a cualquiera Exacto Tenemos que mantener la calma Y esperar al rescate Alguien está en camino ¿Verdad? Timmy está bastante bien Timmy está bien Dolores está bien No puede encontrar Una razón para que quejarse ¿Pero por qué te vas a quejar? Ted dice que no tenemos Que preocuparnos por él Está bien De momento están todos bien Eso es bueno ¿Racionamos las provisiones? No les voy a dar nada Porque dicen que están bien ¿Qué tal este viaje a Nevada Pospuesto indefinidamente? Quizá debemos ir allí Vale Yo creo que ahora Ahora sí que sí Nos tiene que llegar No viene de la expedición Ha muerto Yo creo que ha muerto Ha muerto La han violado Seguro que nos irá bien Incluso en Toronto La pregunta es ¿Cómo conseguir un barco Para llegar allí? Dicen que es la mejor manera De llegar a Europa Ahora que me fijo ¿Qué coño es ese dibujo azul Que hay en la pared pintado? ¿Qué coño es ese perro Una vaca? ¿Es una vaca con ubres? Vale Timmy es un scout De hecho y derecho Así que en cualquier situación Está bien Hoy incluso parece feliz Nuestra vida no es cuento de hadas Pero Dolores Hoy está de buen humor ¿Están todos de buen humor? Qué bien Pues no les voy a dar nada Porque están todos bien No estamos solos Hay un conejo gigante y peludo Que se esconde en la tubería A veces se asoma Mirando las pocas provisiones Que tenemos No podemos dejar que se las coman No podemos dejarle estar aquí Mientras durmamos No podemos matar Al conejo gigante No tenemos ni un hacha Ni un mísero hacha Ni una escopeta Que no he cogido la escopeta Madre mía Me cago en Día 9 Oh dios Pero de momento van bien Uy que pocas provisiones El bicho nos ganó Ganó y nos robó la comida Con o sin latas Por lo menos tenemos el uno al otro Madre mía Nos acaban de robar la comida El puto Madre mía Puto bicho Dios mío Timmy ama el zumo de manzana Pero ahora debe beber un poco de agua Agua Vale Quieren agua otra vez Venga Agüita para vosotros Racionamos las provisiones Alguien está muy empeñado en entrar Nos da miedo abrirle Pero a lo mejor nos trae buenas noticias ¿No? ¿Cuánto daríamos para ver una cara amiga? Aunque fuera nuestro vecino Ned Flanders Abrimos la puerta Abrimos la puerta Viciados Yo creo que podríamos abrir la puerta Porque La hija Puede llegar aquí O sea Tenemos la opción de dejar Entrar a la hija O simplemente la hija Entra directamente Eso no lo sé Pero bueno Vamos a intentar abrir la puerta A lo mejor morimos A lo mejor morimos viciados I will survive Mírala Ahí ha vuelto Ha vuelto Ha traído un botiquín Una máscara Máscara antigas Un botiquín Y comida Puede ser Que ha traído A ver Vamos a ver Abrimos la puerta Pero no había nadie Qué graciosos Están decochando Incluso después del apocalipsis Nadie puede compararse Con nuestra alegría Que se abrió la puerta Vimos a Mary Jane Mary Jane Has vuelto No esperábamos No esperábamos Que volvieras Pensábamos que ibas a morir Nuestra expedición Alcanzó el hospital municipal Las explosiones Destruyeron unas cuantas platas Del edificio Camas Algunas con pacientes Madre mía En la cantina había Solo reservas considerables De sopa de tomate A lo mejor era el momento El elemento principal De la dieta de los pacientes Ahora estamos seguros De que la sopa es saludable Tenemos sopa Y en las salas Encontramos agua Vale Oxigenado o no El agua es el agua Al cabello regalado Perfecto No le mires el diente Un Perfecto Un botiquín lleno De medicamentos Por si alguno de ellos Se pone malo Ah también tenemos un hacha No la había visto Una máscara Antigas En la espalda En la espalda De uno de los pacientes Se ha clavado un hacha Le habían clavado un hacha Está sufriendo De inanición Si no come algo Hoy no le quedará Mucho más de vida Mary Jane ha pillado Algo desagradable Está un poco cansada Mary Jane ha pillado Algo desagradable ¿Eso quiere decir Que está enferma? Pobrecita Sueña con comer algo Timmy ¿Qué pasa con él? Todo está bien Nada nuevo A veces no tener noticias Es buena noticia Ted se está aguantando Aunque el mundo Se fue a la mier Al garete Vale Creo Que vamos a curarla Pobre ella Que se ha ido a la expedición Vamos a darles de comer Y vamos a darle agua Ya que tenemos provisiones Venga va Llenaos de vida Vale Debemos preparar Una expedición Vamos a preparar Una expedición Vale A Timmy le encanta La idea de una expedición Perfecto Pues vamos a enviar A Timmy a la expedición El cubo de basura Está lleno de latas de sopa Y el cubo en el rincón Está a tope Parece que los dos Atraen algunos insectos No Malditos insectos ¿En serio? Madre mía Nos van a comer los insectos No, no, no Mantener la calma Viciados Lo conseguiremos Día 11 Día 11 Hostia Esta es enorme Ahí viene otra más grande Hay cucarachas por todas partes Hay de nosotros Dios A Mary Jane le gustaría comer algo Mary Jane no se siente bien Timmy se comporta bien La pregunta es ¿Cuánto tiempo puedo aguantarlo? Dolores ha descansado Ted Vale O sea Mary Jane Tenemos que darle comida a Mary Jane Como come la tía Como come la tía Nos va a dejar sin provisiones Vale Vamos a enviar la expedición Si a Timmy Que si Tim muere Timmy No pasa nada No pasa nada Porque se nos muera Timmy Pobrecito Pero puede sobrevivir Día 12 Oh god ¿Qué está pasando? Mary Jane merece algo de comer Pero si Pero si no para de comer Timmy salió del refugio atómico A la superficie Esperamos que no le pase nada Un día como siempre Dolores está bien Vale Pero otra vez tienes que comer Tú Mary Jane Me cago en la puta Tú sin agua Como otra vez Mientras tenemos provisiones Podemos quedarnos cerrados aquí Pero finalmente tendremos que salir Timmy Y historieta sobre estas cosas Pues la verdad es que sí Llegará el momento que Tendremos que O contactar con militares Para que nos dejen salir Y nos salven O Claro es que no tenemos la radio Quizás hubiéramos tenido la radio Hubiéramos contactado con gente de fuera Quizá Y a lo mejor hubiera sido más fácil salir Yo creo que va por ahí La historia del juego Día 13 Dios mío No van a aguantar mucho Estos hombres no van a aguantar mucho Vale En caso de margen Tenemos que escuchar la radio Mary Jane merece algo de comer Mary Jane tiene que beber Oye voy a sacrificar a Mary Jane Mary Jane me está comiendo mucho Y solo para Agua Agua y comida Ted ha descansado ¿Qué es eso? Vale Vamos a darles Agua A los padres Y a todos Y a Mary Jane Ya no le voy a dar más de comer Prefiero que se me muera Antes de que me acabe con las provisiones Se tambalea Así que lo movimos Ah la estantería se tambalea Así que la hemos movido A una parte más uniforme del suelo Perfecto Mientras reorganizamos nuestra vivienda Descubrimos una puerta secreta ¿A dónde conduce? No tenemos ni idea Pero tenemos que averiguarlo Vale Perfecto Vamos al siguiente día Día 14 ¿Qué es eso que suena? Oh no Oh god Nos vamos a quedar sin comida y sin nada Es mejor no meterse en algunas cosas Y no interesarse demasiado por ellas Mary Jane no está preocupada O al menos no lo muestra Menos mal Maldita Mary Jane Te iba a dar ya pa'l pelo Dolores sigue con buen humor Desde mañana ¿Desde mañana? Vale ¿Hay noticias? Nada especial Al menos es lo que dice Ted Vale No os voy a dar ni de comer ni de beber Porque nos vamos a quedar sin Parece que el señor Freeman El profe de física de Timmy Tenía razón Uno más uno son dos En este caso se trata de por lo menos Dos cucarachas Menudos bichos asquerosos No paran de invadir el refugio No paran de invadir cucarachas asquerosas Oh no Dios Dios No quiero morir Comido por cucarachas Ha vuelto Timmy Ha vuelto Timmy Por más que brillen en la oscuridad Y por más enfermedades que te puedan pegar No hay manera de deshacernos de ellas Tenemos que aguantarlas Mejor cucarachas que bandidos Nos preocupamos mucho por Timmy Pero el chico héroe a vuelta del desierto Ya está a salvo Los restos de edificios quemados No parecían muy acogedores Sin embargo Después de explorar un poco Y huir de unos cangrejos arañas mutantes Fuera lo que fueran Encontramos un bar Por algún milagro No lo arrasó la onda de choque Vale Parece que la explosión atómica Interrumpió una partida de póker Quien quiera que la hubiera jugado Ya no volverá allí Así que nosotros tenemos que tomar prestadas las cartas ¿Pero por qué quiero unas cartas? O sea Ha ido a la expedición Y lo único he encontrado Ha sido unas cartas Timmy tiene que comer algo Este puede ser su última esperanza Hoy Timmy no se siente muy bien Timmy está muy cansado Timmy Está enfermo Porque tiene una cucaracha radiactiva En su pie A quien madruga Tío Sam le ayuda A Ted le gustan Ese refrán Y me gustan Las mañanas tranquilas Timmy Timmy ¿Tenemos? No tenemos No tenemos para Madre mía Madre mía Le voy a dar comida y bebida Pero es que Timmy va a morir Vale Preparar una expedición Sí Vamos a enviar Uy le he dado sin querer Mierda Pero vamos a enviar Al padre Directamente a la expedición Día 16 Venga va Tenemos que preparar una expedición Porque se me van a morir Cada uno tiene que beber Mary Jane también Podemos darle un poco de agua Timmy debe comer algo No le sueña con comer algo Tiene mucha sed Madre mía Me voy a quedar sin Día 16 ¿Quién va a la expedición? El padre El padre ¿Qué lleva a la expedición? ¿Un hacha? Venga va Llévate el hacha Por favor Consigue algo Consíguenos algo En la expedición Por favor Por favor Te lo pido Día 17 Madre mía Pues si ya no tengo comida En estas condiciones Cada día tranquilo Vale más que oro Timmy tiene mucho hambre Nuestra vida No es un cuento de aras Pero Dolores Está de buen humor Vale Ted sale de la superficie Vale El equipaje Racionamos las provisiones Pues no os voy a dar nada De comer Siempre hemos querido Tener una mascota Pero nunca hemos podido Decidirnos Un perro Un gato ¿Qué más da? Ahora sí Ahora hemos criado Una colonia de cucarachas Asesinas radiactivas No Los bichos son tamaño De los cachorros No No Día 18 Día 18 Me cago en la puta Me cago en Ya vendrán tiempos mejores Pero ahora Nos toca aguantar Vale Timmy tiene mucha hambre Nuestra vida No es un cuento de hadas Vale O sea Timmy es el que tiene mucha hambre Pues vamos a darle un poquito De Timmy Madre mía Es que se va a comer Se va a comer Madre mía Está lleno de latas De sopa Parece que atraen Algunos insectos El cubo de la basura Es la que está atrayendo Nuestros bichos asquerosos Vamos a morir Oh dios Uy Alguien ha tosido Están enfermos La madre Mírala Mírala que bien está la madre Mary Jane Pide que le encontremos Algo de beber Timmy no necesita mucho Pero seguro que tiene que beber Seguro que tenemos Alguna agua por aquí Dolores debe recibirla Vamos a darle agua A todos Y nos estamos quedando Sin provisiones Van a morir Podemos quedarnos cerrados Aquí pero finalmente Tendremos que salir Si Contacto con los militares No tenemos la maldita radio Para establecer contacto Con los militares Survivalist Vale ¿Ha conseguido un mapa? ¿Ha conseguido un mapa Y algo más? Hay cucarachas radiactivas Una cucaracha mutante A ver ¿Qué ha conseguido? Si queremos estar al corriente Con los anuncios En caso de emergencia Tenemos que escuchar la radio No tenemos la radio ¿Qué coño vamos a hacer Sin la radio? Ted regresó De la expedición A la superficie Es sano y salvo Más una hacha Muy bien Que es lo que teníamos ya Me cago en la puta Destruyó casi toda la gasolinera Vale En la cola del distribuidor Había un camión abandonado En el cual hemos encontrado Una lata Un agua Y un mapa Vale A su lado alguien escribió Vale Muy bien Marillín y su morno cambian Qué bien Timmy está temblando Una manta le vendría bien Un día como siempre Dolores está bien Ted tiene hambre Ted está realmente cansado Venga Comer y beber todos Comer y beber todos Hay que preparar una expedición Y va a salir la madre Hace poco hemos aprendido Una lección importante Si no te deshaces De las pocas cucarachas Que te instalaran en tu casa Vendrán muchas más Madre mía Vamos a brillar Igual que las cucarachas mutantes Oh Dios mío Día 21 Día 21 De este fatídico juego Dios Donde estamos encerrados En un búnker Tiene muy mal aspecto Está enferma Mary Jane ha descansado Timmy está bien Al menos estuvo bien Hace 5 minutos Dolores ha pillado Alguna enfermedad Alguna enfermedad contagiosa Ted se ve muy bien Si no va a comer algo pronto Esto puede terminar mal Ted ha caído enfermo Vamos que nos quedamos Sin provisiones Es que están todos enfermos No Las cucarachas nos van a matar Algunos de nosotros En la expedición Vale Llévate Un hacha Por si acaso Dios Pero es que está muy mal Están Día 22 Día 22 ¡Oh! El padre ha muerto ¡No! No se puede sobrevivir Infinitamente sin comer Tere de la fuerte Pero no venció el hambre Mary Jane se ha vuelto loca Timmy no está bien de la cabeza Timmy está fatigado Por todo lo que tenemos que matar Dolores sale de la superficie Reaccionamos las provisiones Si no hay provisiones ya Con tan poco espacio Es muy fácil agravar el conflicto Oh Dios mío ¡No! No porque el padre de familia ha muerto Día 23 Oh Dios Esto es el fin Es el fin de nuestro Dejamos de pelear Pero hoy Mary Jane se siente bien Ojalá siga así Vamos a continuar Porque no podemos hacer nada Aparecen dos más Aparecen más cucarachas Cada vez hay más cucarachas Queridos viciados Me cago en la puta Oh God Como no venga la madre Y venga con una piedra De resucitar Al padre Vale Mary Jane tiene que beber Timmy ama Tiene que beber un poco de agua Se me van a morir los dos hijos Cuando estábamos en la puerta Y mirábamos al pasajero Vimos cerca al refugio A una mujer joven Vestida de estampado de camuflaje Dice que es cazadora Y ahora está arrastrando Un gran araña mutante Se ha quedado sin municiones No tenemos municiones Para darle Esto está jodido Viciados Esto está muy jodido Día 25 Mira Timmy Mira Timmy Como está de las cucarachas Radiactivas Una persona Armada Que mata animales Por deporte Timmy está fatal Ahora mismo Uy Mary Jane Se desmaya Cada rato Hay que encontrarle Algo de beber Bebe Bebe Lo ideal sería Irnos de aquí Andar libres En los viejos tiempos Madre mía Timmy va a morir Timmy va a morir ya No Timmy No mueras Timmy Uy Ha sobrevivido otro día Timmy está fatal Mary Jane Se desmaya No podemos hacer Absolutamente nada Nos hemos quedado Podemos quedarnos sentados En nuestro búnker pequeñito A empezar a pensar En cómo ir del desierto Pero necesitamos la radio La radio es de vital importancia Sobre todo la radio Y las pistolas En otros Fin Fin Lo sabía Lo sabía La radio era lo importante aquí Me cago en Fin Si queremos estar al corriente Con los anuncios En caso de emergencia Tenemos que escuchar la radio La alternativa es pasear Por el aire redactiva Con esperanza de que alguien Aparezca en nuestro camino Y nos salve Nos parece un poco más sensata La opción de la radio Mary Jane se puso negra Al enterarse de que no iba a recibir Su ración de agua Se marchó del refugio Gritando que va a obtener Su agua de una u otra manera No sabemos qué quería decir O sea que Mary Jane se ha alargado Timmy no tuvo otra opción Sabía que en ese refugio No obtendría ayuda También se ha alargado Dolores Probablemente no vamos a volver A verla nunca más No logramos sobrevivir Estas son nuestras últimas palabras Y un consejo para la persona Que las esté leyendo Texto ilegible 28 días Hemos conseguido vivir 28 días viciados Este es el fin Y aquí se ha acabado El primer vídeo El primer capítulo De 60 Second ¿Habéis muerto? No No Qué mal Pero yo creo que ha sido Por el tema de la radio Y la escopeta Para matar a las cucarachas radiactivas Una batalla Son cuatro vasos de agua Oh Dios mío Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí La verdad es que el juego Está muy interesante Ha durado 23 minutos el vídeo Pero se me ha pasado Súper rápido el juego O sea que está bastante bien Yo creo que en el siguiente vídeo Lo que tenemos que hacer Es coger más provisiones Y coger la radio Y la pistola O algún insecticida Para matar a las cucarachas mutantes Y sobre todo la radio Para poder llamar a militares Que estén fuera O para Sí Yo creo que sí La radio es muy importante Para saber de noticias Así que si os ha gustado Si os ha gustado el vídeo De 60 Seconds Dadle un like Recordad que voy a dejar El botón de subscribe Por aquí Para que os suscribáis Al canal Y seáis uno de los viciados Y nos vemos en el siguiente vídeo De 60 Seconds Que si os ha gustado Dejádmelo en los comentarios Y dadle al botón de like A tope Porque así Si llegamos a unos 20-30 likes Subo otro capítulo De 60 Seconds Al canal Así que nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye Chau Chau